la interpretación, cómo se va a hacer cada uno de esos detalles, son pequeñas, son nuances, son como elementos muy frágiles y a veces muy subjetivos, pero que tienen toda la importancia del mundo, entonces sí, yo creo que es un elemento esencial, y lo que hablabas, has mencionado algo muy muy importante para mí, la intuición, la intuición hay que aprender a desarrollarla, no viene automáticamente a uno, ojalá viniera siempre de una manera automática, pero yo creo que la intuición también hay que alimentarla, hay que estar nutridos de influencias externas para poder fomentar tu propia intuición y el poder saber, incluso escuchar mucho para saber cómo no hacer eso, te pondría incluso ese ejemplo, hasta eso nutre muchísimo, eso ayuda muchísimo. Sí, coincido totalmente, bueno, vamos a llegar a quizás alguna obviedad, pero esto de entrenar el oído, y eso pasa por escuchar mucha música y escucharla no de una forma casual, sino también prestando atención a determinados elementos que hacen que el oído realmente pueda entrenarse, desde cosas que tienen que ver puramente con el espectro de frecuencia, hasta cuestiones puramente de género musical, y que tienen que ver con épocas del audio, con cuestiones cuando queremos representar una escena sonora, saber si nos vamos a situar en los 70, en los 80, en los 90, yo creo que hay mucho de eso que tiene que ver exclusivamente con haber escuchado realmente mucha, mucha música, y no dejar de hacerlo nunca. En mi caso trato de utilizar la escucha crítica, de ir al punto en donde yo sé que hay cosas que me van a costar más, que tienen que ver con, por ejemplo, identificar lugares, vamos a poner el caso del mastering, que es quizás la actividad que yo más hago profesionalmente, tratar de entender en qué lugares se producen ciertos conflictos que tienen que ver necesariamente con la sumatoria de capas, y que cuando esas capas no están claras o están excedidas, porque hay mucho, mucho superponiéndose ya desde la propia instrumentación, del propio arreglo, eso se traslada a la mezcla, y se traslada al mastering, entonces inevitablemente no hay nada que el mastering después pueda hacer, ese es un problema que viene muy anterior. Pero es cierto, es una cuestión de una búsqueda también crítica, hay que saber, y te lo daba dando también la experiencia, pero para tener esa experiencia hay que hacer mucha, mucha escucha crítica, como tú dices. Yo hago dos tipos de escucha, una escucha crítica, como bien comentas, y una escucha también muy, muy casual, muy basada en el análisis de la emoción, de lo que me emociona o no, para también ver de una manera muy básica, o muy primal, de una manera muy primal, qué es lo que te mueve, qué es lo que provoca una conexión del oyente con lo que está ocurriendo con la canción. Es lo típico, ¿no? Cuando alguien te dice, ah, es que no me gusta la voz, pero a lo mejor no le gusta la voz porque hay una guitarra que anda jodiendo por acá en algún rango de frecuencias y que te quita la atención de esa voz y te molesta, no sabes por qué, pero te molesta de alguna manera que esa falta de conexión absoluta con la voz, puede ser cualquier factor de la música y eso solamente, obviamente, lo puedes llegar a descubrir con esa escucha crítica, con ese ejercicio. Es un ejercicio, es como todo, es un músculo también. Incluso la intuición es un músculo. Cuando lo aplicas constantemente, se te facilita de una manera espectacular el aplicarlo a cualquier proyecto. Naciste en el País Vasco y te viniste a Estados Unidos. ¿En qué época? ¿En qué momento de tu vida? Bueno, yo emigré muy, muy joven. Yo emigré ya por primera vez con 16 años. Y fue por una cuestión familiar. Nos movimos de país, sin más. Y estuve... Pero no me quedé. No me quedé mucho tiempo en Estados Unidos. Estuvimos entre San Diego y México. Pero sí que me ayudó a replantearme cuáles eran mis metas, cuál era mi camino. Yo siempre quise ser músico. Bueno, siempre fui músico, pero siempre quise ser músico profesional. O sea, siempre quise dedicarme a esto. Y en todo este proceso, pues, tuve una fase en la que estudié prácticamente cuatro años de medicina. Simultáneamente a llevar a cabo mi carrera musical como tal. Seguía tocando, seguía interesadísimo con el sonido, porque mi primera experiencia con el sonido fue una sesión de grabación de un álbum completo cuando yo tenía tan solo 15 años. Entonces, eso me transformó por completo. Yo no conocía absolutamente nada. Toda mi vida había estado en un local de ensayo, ¿sabes? Ensayando, con bandas, siempre muy atraído a todo ese mundo. Pero nunca había estado en un estudio de grabación. Habíamos grabado cosas, pero de una manera súper primitiva, ¿no? En un cassette. Y cuando tuve esa primera experiencia en un estudio de grabación, fue algo fulminante. De reconocer que fue un poco el matrimonio para mí entre lo musical y lo creativo que aportaba lo no musical también, el aspecto técnico. ¿Qué puedes hacer para que esto suene de esta manera o de esta otra manera? ¿Qué es lo mismo que haces como músico en tu búsqueda del sonido? Si eres un guitarrista, en tu búsqueda del sonido estás llevando a cabo ya este tipo de ejercicio. Me voy a comprar tal pedal, lo voy a poner antes de este otro. No, lo voy a poner en el loop de inserción del álbum. Suena completamente diferente. Empiezas a experimentar. ¿Qué pasa si lo envío pero a través del amplificador de bajo en lugar de la guitarra? Y dices, shit, suena a lo mejor horrible en cierto sentido, pero te puede servir a nivel de herramienta de producción en el estudio para algo más. Entonces, siempre tuve ese interés también. Y a mí me gustaba mucho armar, desarmar cosas. Sabes, en el aspecto incluso electrónico. Entonces, no sé, para mí fue un encuentro muy importante en mi carrera. Y dado por la casualidad, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste a tener a los 15 años? Dado por la casualidad porque el grupo de mi primo y de unos grandes amigos con los que estaba yo siempre ensayando y con los que tocaba, pues ganaron un concurso, un premio. Y al final yo estuve en un estudio de grabación como parte de ese proyecto. Y fue algo que me transformó. Totalmente. Sí, bueno. Toda primera experiencia siempre es muy determinante, ¿no? Es decir, te puede gustar o no. Yo creo que la mía fue, no muy diferente a esa, pero unos cuantos años después. Y claro, uno puede olvidarse de la última, pero no se va a olvidar nunca de la primera. Jamás. Es muy impresionante. Bueno, después a mí me interesa particularmente porque la variedad de artistas con las que trabajaste, incluso no solamente en cuestiones así de territorio, trabajar con Alejandro Sanz y con Lady Gaga, indudablemente, habla también de una expansión geográfica en tu trabajo, pero básicamente de estilo, ¿no? O sea, trabajaste con artistas muy diferentes y de manera muy cercana. A mí eso me maravilla. Y lo sigo haciendo porque es parte de mi búsqueda personal. Obviamente es una decisión muy personal y es una actitud muy personal. Hay otra gente que decide especializarse y es con lo que se sienten más cómodos y más identificados. Una especialización y solo hacen rock o solo hacen cierto tipo de artista o solamente trabajan principalmente con bandas. Para mí lo que provocó eso fue, número uno, que yo siempre me ha gustado todo tipo de música. Me ha gustado escuchar todo tipo de música. Tengo una afinidad excepcional por el rock, pero siempre he escuchado todo tipo de música. Más allá de que fuera uno de mis estilos favoritos con lo que más me identificaba como oyente, he escuchado de todo, hasta clásico. Fíjate, eso siempre depende de las influencias externas que hayas tenido en tu crecimiento. Por ejemplo, cuando yo estuve haciendo, en España se llamaba el bachillerato, que son después del middle school, lo que es high school aquí en Estados Unidos. Me acuerdo que tuvimos un profesor que dijo en un momento dado, parte de las clases de música, ya que sois todos unos ineptos de mierda, tocando, sabes que en esas clases de música en las cuales daban a todo, a toda la clase una flauta de un dólar, un ricord de una flauta de plástico de un dólar. Y durante todo el año tenías que seguir y tocar, aprender a tocar alguna cosilla, y te daban una teoría musical muy, muy, muy básica. Él dijo, voy a intentar inculcaros algo más el entendimiento del desarrollo, por ejemplo, de la música clásica, de la cual ha nacido todo. Porque además la música clásica, decimos, no, pero ¿qué ocurre con la música, con el folclore, con la música de raíz, con el... Bueno, la música clásica adoptó gran parte de todo ese folclore. Los grandes compositores clásicos, de hecho, robaban el folclore para incorporarlo en la música clásica, de forma que incluso la música clásica está impregnada del folclore de todas las épocas. Pero lo que ocurrió durante esas escuchas, y no solo me ocurrió a mí, yo creo que lo ocurrió prácticamente a todos los que fuimos parte de ese año, nos nutrió de una manera increíble el escuchar la enormidad de la variedad musical, incluso dentro de lo clásico. Hablamos de estilos, ¿verdad? Incluso ya dentro de lo clásico yo creo que existe casi todo. Clash casi existe hasta, diría, hasta el heavy metal, en cierta manera. Es decir, hay composiciones, hay arreglos, hay orquestaciones que tienen una osadía espectacular y que se hicieron hace unos par de cientos de años. Entonces piensas, wow, estamos hablando entonces de otro aspecto. Cuando hablamos de producción, a veces hablamos de ubicarnos sónicamente en otro lugar o de otra manera, pero musicalmente a lo mejor estamos haciendo lo mismo que ya creó alguien hace muchísimo tiempo. Algo que está muy, muy alineado con su manera de entender la música, de crearla, de orquestarla. Y bueno, eso despertó un interés enorme para mí en todo tipo de música. Y luego el comienzo de mi carrera aquí en Estados Unidos, en los estudios Ocean Way, también fue un factor importante porque una vez que llegué aquí muy, muy joven y comencé a trabajar en esos estudios que en ese momento tenían nueve estudios simultáneamente. Entonces ibas danzando de un estudio a otro estudio. Cinco de ellos eran, tenían capacidad orquestal. Entonces hacía mucha grabación orquestal, de big band, de jazz, de lo que te imagines. Entonces eso también fue un gran factor porque un día podía estar asistiendo a una sesión de los Red Hot Chili Peppers y al día siguiente estaba, o la semana siguiente estaba en las sesiones orquestales de Natalie Corp. Wow. Entonces con un rango y con una diversidad musical muy, muy, muy grande y al día siguiente podías estar haciendo, no sé, cualquier otro proyecto, trabajando en una sesión de Madonna. No lo sé, que era totalmente pop, sobre todo en aquella época, principios de los noventa, principios, principios. Entonces sí, esa fue también otra gran influencia y música country, y americana, y americana music, y un poco de todo. Para mí también esos inicios de mi carrera en el aspecto de la ingeniería fueron también un gran aprendizaje musical y una gran influencia musical. ¿Hoy en día le recomendarías a un alumno tuyo de la universidad que escuchara música clásica, por ejemplo? ¿Es una recomendación que haces? Absolutamente, lo digo todo el tiempo. Muchas de las grandes ideas que escuchamos en muchos discos pop ya se hicieron, ya están hechas. Ya sé, de otra manera, pero ya sé. Yo no tuve esa suerte porque el estudio en el que yo empecé a trabajar, que es un estudio que ya no existe más, Unique Recording en pleno Times Square, en la 47 y 7, en Nueva York, era básicamente R&B, era todo un estudio muy orientado a un determinado género. Entonces estaba lleno de negros grandotes que venían con sus boomboxes, movían las cabezas así. Y yo tenía eso medio todo el día y toda la noche. Era buenísimo, pero no tenía esa variedad musical que seguramente tuviste y era también el año 91. O sea que éramos bastante parejos en los años de formación. Pero bueno, haber escuchado, por ejemplo, a Natalie Cole hubiera sido una maravilla. Y mira, mi primera sesión jamás en Los Ángeles, creo que fue la primera sesión en la que estuve ya como, porque fui el primer intern que tuvo Ossomway en aquella época. Entonces no era muy clasificable cuál era mi posición en un principio. Era una mezcla entre ser un runner, ser un asistente, ser un second engineer o un third engineer, ser lo que fuera. Pero fue una gran, gran oportunidad porque se vieron también obligados a entrenarme de otra manera. A mimar un poco mis ambiciones de cierta manera. Y obviamente yo era muy, muy, muy ambicioso. Y yo vine pisando muy, muy fuerte. Y había hecho muchos discos cuando llegué aquí. Y había hecho giras. Había girado durante mis años de medicina. Yo hacía giras con artistas internacionales incluso. Con Gilberto Gil, con quien fuera. O sea, hice muchas giras. Me acostumbré a estar con artistas, que es otro factor que es muy, muy importante. Como se dice aquí, ¿no? A ser un good hang, ser un buen compañero, ser alguien con el que puedas estar, con el que puedas hablar, aunque no estés grabando. O sea, no todo es hacer el proyecto. Tienes que ser una persona, no sé, que sea lo suficientemente interesante para querer estar. Y yo me acuerdo durante, de hecho mi primera grabación fue una grabación, pre-grabación de los Oscars, de la música de todos los Oscars. Con Bill Conti, como conductor y compositor de las piezas originales. Y luego hacía muchas piezas con multitud de artistas. Entonces, en un solo día pasaban 12 artistas por el estudio. Quien fuera, quien te imaginas, quien estuviera de moda en ese momento y estuviera, fuera parte del show, o fuera parte de la música, etc. Y, como digo, el que alguien te empuje a hacer cosas a las que no estás acostumbrado, yo creo que es muy importante y lo debieras hacer en la etapa más temprana de tu carrera. Porque va a ser tu mejor oportunidad de experimentar con eso. Luego, más adelante, van a ocurrir una de dos cosas. O que no tengas el tiempo porque desafortunadamente hayas tenido éxito muy temprano. Y digo desafortunadamente con un poco de ironía, porque qué bueno es tener éxito muy, muy temprano. Pero desafortunadamente no te da, no te deja el espacio suficiente para desarrollar. Y la gente también que te categoriza de una manera muy específica. A mí me ocurrió muy joven también. Yo con 22 años ya me nominaron a un Grammy. Y de hecho el proyecto ganó en otra categoría y no me lleva la estatuilla, pero ganó. Y wow, era como un tsunami de sensaciones. Pero yo al mismo tiempo, yo sabía que aún no sabía nada. Yo era muy consciente de que yo con 22 años aún no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Tenía muchas ganas de aprender y era muy ambicioso, pero no tenía ni idea. Y afortunadamente tuve la certeza de querer seguir descubriendo y que no me encasillaran en algo específico. Y seguí trabajando en todos los géneros musicales. Y desde entonces lo he hecho, pero por una ambición personal que tiene que ver con mi ambición creativa. No con una ambición de ningún otro tipo. Está muy claro eso en vos y siempre supe que la ambición o la búsqueda no iba por el lado económico, que iba por el lado artístico-creativo. Eso me encanta. Me encanta y valoro mucho eso en cualquier persona, pero creo que en particular gente que se dedica al arte es donde más se valora la verdadera ambición creativa. La cuestión de hacer algo diferente, de hacer algo que no esté hecho o por lo menos que no esté totalmente hecho, que no sea una burda copia. Exacto. Que sea una nueva apuesta, que sientas que hay algo nuevo. Este proyecto transmite algo nuevo. No es más de lo mismo. Tal cual. Bueno, ahora es un momento particular porque hay mucho que es más de lo mismo y tengo varias preguntas para hacerte. Una sería ¿cuál es tu camino ahora? Si tuvieras que elegir producir un artista, ¿por dónde encararías? O si quizás hay algo de lo que quieras mostrarnos que estés haciendo, ¿cuál es esa apuesta diferente? Bueno, la apuesta diferente siempre es el primero descubrir qué quieres comunicar. El saber qué quieres comunicar, qué quieres hacer con este disco, ¿qué quieres transmitir? O sea, ¿tienes una misión en tu carrera, en tu vida como artista? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es...? Para mí la respuesta que realmente me... turns me off, ¿cómo se diría que me...? Sí, me desanima. Me desanima o me desmotiva es cuando llega un artista y me dice da lo mismo. Yo solamente quiero figurar, quiero estar ahí, quiero buscar la fórmula de estar ahí. Hay un aspecto que sí que aprecio, que es la ambición, como antes mencionaba. Hay que tener ambición, hay que tener un cierto grado de deseo de hacer las cosas, incluso para el artista. Estoy hablando ahora más específicamente del artista. Tiene que existir ese deseo, esa ambición. Pero luego, por otra parte, tiene que aprender también el artista a hacer su propia búsqueda. Tiene que tener su propia búsqueda a la hora de decir ok, lo quiero hacer porque, no sé, una razón, la que sea, aunque sea solo porque quiero llenar estadios porque es donde me siento con mayor plenitud, porque me gusta comunicar. O a lo mejor te dicen lo contrario, quiero hacer un disco de este tipo porque quiero hacer una gira que sea súper íntima porque no quiero hacer eso. Ya lo hice incluso y no quiero eso. Quiero comunicar de una manera más cercana y más íntima y bla, bla. Tienes que tener un motivo para hacer las cosas. Tienes que saber explicarlo también. Y eso es lo primero que analizo siempre. ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Por qué? Y número dos, ¿por qué quieres que yo esté involucrado contigo en este proyecto? O sea, ¿cuál es el raciocinio detrás de todo esto? ¿Qué crees que pueda aportar? Yo lo pregunto siempre también. Más allá de que yo luego quiera dar o no mis respuestas personales, yo también quiero oír qué es lo que otra gente ve en mí. Y a veces están equivocados. Uno también tiene que ser muy consciente de lo que hace uno. Y no lo voy a decir limitaciones, no son tampoco limitaciones, son decisiones personales, ¿no? Pero dentro de las decisiones personales que uno toma en cuanto a su dirección, uno tiene que ser también muy muy claro de lo que puede hacer bien y lo que no puede hacer también. Sí, por supuesto, por supuesto, me parece muy claro esas dos preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué querés hacer esto y por qué conmigo? Sí, me parece totalmente. Yo un poco pregunto lo mismo, a veces digo, ¿para qué un disco más? Que parece una pregunta incluso desmotivante para el artista porque siempre uno podría suponer que más es mejor, pero en realidad no. Y aparte el esfuerzo y el tiempo que lleva y el dinero también, ¿no? Que lleva a hacer un proyecto, un disco, lo que fuera, es muy considerable. Entonces, para que sumara una cosa más a algo que ya es un montón de, digamos, de, así, algo, una montaña de todas las cosas más o menos iguales, probablemente no se justifique. Pero quizás hay una motivación personal y tal vez hay que descubrirla. Y me parece que ahí está un poco la punta. ¿Estás trabajando ahora con Monsieur Periné? Sí, entre otros artistas y estoy trabajando con Monsieur Periné. Sí, llevo trabajando con ellos ya desde septiembre del año pasado. O sea, prácticamente casi un año. On and off, pero sí, llevo trabajando con ellos. Y sí, en una mezcla, de hecho, absolutamente ecléctica. de música, lo cual realmente los representa, porque representa realmente también su búsqueda, representa sus, sus ambiciones, ¿no? Creativas, lo que buscan, lo que les gusta, y les gustan muchas cosas. Igual que a mí, no, les gustan muchos estilos. Les puede gustar desde la salsa hasta el, lo que sea, hasta lo más underground, hasta lo más, como diría en México, sweet o fresa, entre comillas, si está, si tiene una justificación o tiene una, una justificación en cuanto al delivery del message, ¿no? En cuanto a la entrega, de lo que quieren hacer. Entonces, sí, he estado trabajando con ellos bastante y como te digo, de una manera muy, entre comillas, muy boutique, porque cada canción es un universo, cada, sí, eso es, sí, es un collage de, de muchas maneras de expresarse. Claro. Que, bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de eso que está pasando musicalmente, nos vamos a meter en alguna sesión de mezcla, pero me parece interesante también, en el recorrido de ellos, ¿cómo llegas a involucrarte por una decisión tuya, personal o te vinieron a buscar a ellos o alguna, así, algún incentivo personal tuyo de ir a trabajar con ellos? Llevábamos tentándonos desde hace ya bastante tiempo. Hicimos varios intentos de colaboración y luego hice una colaboración ya con ellos en los Latin Grammy de hace, de hace unos años, produjo un track para el show, ahí seguimos intentando trabajar en un álbum de hecho orquestal que estaban, que estaban intentando lanzar, etcétera, etcétera y nunca dejamos de hablar, nunca dejamos de comunicarnos y finalmente ya se dio la pregunta obvia, queremos hacer el disco contigo, estarías, estarías interesado y obviamente mi primera pregunta ¿qué tipo de disco? ¿qué es? ¿qué es el disco? Y ahí, bueno, y ahí nace un poco cuando alguien es, tiene un alcance musical tan grande como lo tienen ellos a nivel de estilos musicales de apuestas pues automáticamente eso me interesó porque es parte también de mi un poco de mi modus operandi ¿no? de lo que busco también en los proyectos y por eso al mismo tiempo no sé, estoy trabajando con el Harlem Quartet pero al mismo tiempo estoy trabajando en algo pop y estoy trabajando en algo orquestal y en algo de ópera y estoy trabajando en un disco de rock estoy produciendo algo muy setentero con Enrique Bumbury con la banda de David Bowie y de repente estoy trabajando en algo absolutamente diferente ¿no? Esa es parte de mi búsqueda el el buscar pequeñas joyas creativas el poder involucrarme el que me inviten a ser partícipe de esas pequeñas intentos ¿no? de crear esa pequeña joya creativa y y bueno si quieres no sé cómo quieras hacerlo podemos abrir una sesión abrimos una sesión claro que sí escuchamos un poquito y vamos ahí metiéndonos cada vez más adentro muy bien pues voy a hacer screen share de de esta sesión que tengo abierta en este momento perfecto ahí estamos si la vemos si perfectamente ahí la veis ¿verdad? si muy bien esta fue de hecho una sesión que hicimos una canción muy 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 pop es una canción muy 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 pop pero tenía también algunas reminiscencias de sus influencias ¿no? de años 50 años en ciertos elementos ¿no? y quisimos jugar un poco con eso con esa creatividad también en un momento en el cual estábamos aún en plena pandemia y estando en plena pandemia esta era una canción que intentaba mostrar el lado positivo del no sé un poco la esperanza la positividad el volverte a ver el reencuentro ¿sabes? estamos la estamos pasando muy 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 mal pero eh aún hay esperanza nos nos vamos a a volver a ver ¿no? y vamos a a poder reencontrarnos y compartir si quieres le doy play a la canción la escuchamos de arriba me voy a mutear acá perfecto y luego podemos hablar un poquito más de él perfectamente ¿no? y luego podemos hablar un poquito Las flores se marchitaron en mi corazón No para de llover desde que te marchaste El calor del verano me falta en la piel Fuimos felices con tanto y con poco también Atardeceres dorados en cualquier motel Hoy siento el pecho apretado y el invierno me muerde los pies Si tú no me llamas, se me rompe el alma Volverte a ver es todo lo que anhelo Pa' mí tú estás primero, no te quiero perder Volverte a ver, ya sé que estamos lejos Estoy aquí, te espero pa' quererte otra vez Volverte a ver, volverte a ver Todo el día en la pantalla la cabeza se me estalla Ya muero por tocarte una vez más El tiempo va volando y tú no sabes cuándo, cuándo, cuándo volverás Estoy enloqueciéndome, ay dime si este amor es importante Estoy enloqueciéndome para ti y si también lo sientes Estoy enloqueciéndome para estar a tu lado ya Volverte a ver, es todo lo que anhelo Pa' mí tú estás primero, no te quiero perder Volverte a ver, ya sé que estamos lejos Estoy aquí, te espero pa' quererte otra vez Tus besos, tus manos, tu pelo enredado Tus ojos, tu aroma, tu piel Tu voz arrullándome cada mañana Me muero por volverte a ver Volverte a ver, es todo lo que anhelo Pa' mí tú estás primero, pa' mí tú estás primero Pa' mí tú estás primero, no te quiero perder Volverte a ver, ya sé que estamos lejos Estoy aquí, te espero pa' quererte otra vez Volverte a ver, es todo lo que anhelo Pa' mí tú estás primero, no te quiero perder Volverte a ver, volverte a ver Volverte a ver, yo sé que estamos lejos Estoy aquí, te espero pa' quererte otra vez Volverte a ver, volverte a ver La, 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 la Guau Qué arreglo de metales espectaculares Y bueno, y todo nació de, realmente todas las ideas nacieron de una búsqueda de representando la nostalgia, representando un poco la alegría, representando, cada matiz tiene un propósito, cada aspecto del arreglo, etc. Y bueno, quería mostrar esta canción porque, por ejemplo, es, bueno, sin más, a nivel de elementos, es una canción que tiene muchísimos elementos, desde el aspecto percusivo, el bajo, no utilizamos un bajo normal, utilizamos una leona, una leona mexicana como bajo para buscar, de hecho, otra tonalidad, algo que no fuera, sabes, tan, tiene infinidad de elementos, pero son pequeños detalles y si os fijáis en la mezcla, si pongo los volúmenes, veréis que hay muchísima automatización en las cosas, que para mí es uno de los conceptos de qué es el mix en sí, ¿no? El mix, más allá de que sea una manera, sea una oportunidad de establecer un plan, de establecer una propuesta estética como tal y sónica como tal, yo creo que el mix también tiene un lado de performance, que es algo que se nos se nos olvida, ¿no? Y que es parte de la producción para mí. Por eso digo yo a menudo que como mix engineer, la mayoría de los mix engineers realmente aportan enormemente a la propuesta de producción. De hecho, algunos de los equipos de producción más importantes que ha habido siempre han estado muy ligados a ciertos mix engineers, a ciertos equipos de trabajo que les han ayudado a establecer y crear algo muy único, ¿no? Sí, sí, sin duda, y eso se ve mucho en esta canción, además hay un despliegue creativo muy en apoyo de la performance, muy en apoyo de la performance, eso, bueno, ahora quería meterme ahí justamente, por eso lo primero que dije fue, guau, esos arreglos de metales, pero digamos, fue como la primera expresión que me salió y sin embargo lo que vemos a través de toda la canción es que hay infinitas instancias, ¿no? Sí, hay muchas, pero todas intentan tener un propósito a la hora de comunicarte algo o generarte una sensación, generarte un estado de ser, ¿no? Por ejemplo, hay otras canciones, de hecho, gran parte o unas cuantas canciones de este proyecto son absolutamente opuestas, son, nacen de, desde un lugar muy, muy oscuro, muy, muy oscuro, y de hecho reflejan algo muy, muy diferente a esto, porque intentan comunicar otras ideas muy, muy diferentes, intentan comunicar otro sentir muy, muy diferente. De hecho, hay una canción que la llamamos Apocalíptica, por él, finalmente no se va a lanzar con ese nombre, pero durante todo el proceso de producción tenía ese nombre, ¿sabes? Era un olero apocalíptico, por el hecho de que refleja, sí, refleja ese sentir, incluso el nombre reflejaba ese sentir, finalmente no tendrá ese nombre, pero, pero sí, yo... ¿Son autobiográficos a la hora de componer? No necesariamente autobiográficos, pero sí son buenos actores de lo que escriben, pongámoslo así, yo creo que... En lo que hacemos, no necesariamente tenemos que absorber y convertirnos en el personaje, pero tenemos que tener la empatía suficiente para entender y mimetizarnos en ese personaje. O sea, y temporalmente, mimetizar esa situación para poder, para poder conectarnos a otro nivel. Y luego ya poder salir de ese personaje y move on, ¿no? Pero, pero yo creo que, fíjate, hablando de este aspecto, tocamos para mí otro punto que es esencial a la hora de hablar sobre lo que hace un productor, ¿no? Incluso cuando lo hace en silencio. Un productor, una de las cosas que hace principalmente es empatizar para poder crear esa conexión y luego toma sus decisiones. Incluso puede estar en total desacuerdo con, con la dirección y puede intentar cambiar esa dirección. Pero para poder cambiar la dirección de algo, primero tienes que, primero tienes que empatizar con la situación. Aunque estés en absoluta oposición a esa situación. Pero primero debes empatizar y entender por qué está ocurriendo esa situación. En qué consiste esa situación. Y luego ya vas a poder utilizar tus herramientas personalmente para, para empujarles en otra búsqueda o en otra dirección. Bueno, eso abre una idea muy interesante que para mí que es, empatizar no necesariamente quiere decir coincidir, sino entender por qué sucede. Porque muchas veces empatizarse, uno lo interpreta como, bueno, tengo empatía con tal idea o con tal persona. Es porque voy en la misma dirección de pensamiento y no necesariamente. No necesariamente. Yo creo que un buen productor tiene que estar en oposición muy a menudo. En oposición. Tan solo, no porque quiera estar en oposición, pero porque lo ve necesario. O ve necesario hacer incluso algo mejor, empujar al artista a que haga algo mejor o diferentemente mejor. O a que no se repita en los mismos, en los mismos hábitos. Porque uno a lo mejor ve que hay algo más, pero el artista se niega porque es una, es una profesión muy complicada. Yo lo digo siempre. Yo de hecho empatizo incluso con los artistas cuando veo sus dudas y cuando veo lo que viven. Y veo al personaje durante el periodo de grabación de un disco, a lo mejor durante muchos meses. Y luego los veo, el personaje en el cual se convierte cuando están de gira. Y muy a menudo son otra persona completamente diferente, con unas necesidades completamente diferentes y con una búsqueda muy diferente. Y es porque la conexión con su audiencia les transforma, número uno. Y número dos, a veces lo demandante que es hacer una gira también los afecta emocionalmente. Es muy, muy duro, es muy duro. Al mismo tiempo es muy, es algo increíble, tremendo el hacerlo y tener esa conexión con tu público. Pero por otra parte es un ejercicio muy, 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 muy bestia. Es un ejercicio muy bestia que te puede destruir incluso. Y lo hemos visto con muchos artistas que se autodestruyen cuando están de gira. Porque, sí, es muy demandante. Y a veces lo demandante que es, es diferente para cada persona. Porque todos tenemos personalidades diferentes. Y a lo que a uno le apetece, por ejemplo, el simple hecho, piensa en este concepto. El tocar las mismas canciones todos los días. Un artista lo puede ver como algo que le facilita su trabajo. O que, bueno, lo convierte en una especie de rutina que reconoce, que entiende y que no le asusta. Eso puede ser algo positivo para ese artista. Pero en otra situación, incluso el mismo artista, años después, le puede destruir porque se siente incapaz de conectarse emocionalmente porque ya no puede tocar las mismas canciones todos los días. Constantemente, las mismas canciones. No le cuesta interpretarlas de continuo. Entonces, es muy diferente para cada persona y es muy diferente para cada persona en etapas diferentes de su vida. Y yo lo pienso muy a menudo cuando veo a los artistas en gira. Me invitan y los veo y digo, a veces, conociéndolos, soy capaz de reconocer cuando algo está bien o algo no está bien. Y te das cuenta por lo que pasa. Claro, bueno, no conozco muchos casos de ingenieros y productores que, además, puedan estar acompañando al artista en una gira o que tengan una experiencia concreta en gira. Yo lo hice muy temprano con varios artistas porque grabé varias giras o grabé gran parte de ciertos shows de ciertas giras y tuve incluso esa experiencia una vez que estuve aquí en Estados Unidos. Uno de los artistas con los que viajé muchísimo en su día, obviamente eran viajes cortos de una semana, etcétera, fue Luis Miguel. Con Luis Miguel viajé de hecho en Argentina viajé muchísimo con él. En aquellos años y lo grabamos y le transmitíamos para Canal 13 de Televisión o el canal que fuera, etcétera. Y de hecho, eso abrió mi oportunidad de trabajar por primera vez en estudios de grabación ahí en Argentina. Pero sí, conviviendo con un artista en gira te das cuenta de otras cosas. También incluso de su transformación personal, de su ego, de que otro personaje se convierten para poder hacer ese trabajo. Totalmente. Sí, cosa que debe ayudar muchísimo también para la etapa creativa del laboratorio, porque finalmente estás viendo la otra cara de esa persona o de ese personaje, por lo menos. Me parece muy interesante esa visión. No la había escuchado antes. Y ahora que, bueno, pasaron un montón de discos y por supuesto que todos los que vengan van a ser diferentes a estos, pero ¿hay algún lugar dentro de la producción musical que sepas que te sientas más cómodo? Por ejemplo, el trabajo con la estructura de una canción o el trabajo, no sé, con las voces o quiero decir algún lugar en el que te sientas realmente más cómodo que el resto. Yo creo que lo que me gusta a mí es, de hecho, de hecho, esta canción la escribimos en el estudio conmigo ahí presente. Se escribió y se hizo y se produjo y se hizo todo en cuatro días de una, porque había que sacar una canción, querían transmitir esta emoción. Había una idea de una letra, tan solo una idea, un sketch, y no había música. Y creíamos que era el momento. Produjimos otra canción antes, que tenía también otra forma de expresión muy, muy, muy diferente a esta canción. Y creo que hubo quórum entre nosotros, como equipo creativo, entre el artista y yo, que a lo mejor no era la canción adecuada para que saliera. Iba a salir ya, de hecho, iba a salir ya. O sea, y fue una decisión de último momento y me quedé, de hecho, me quedé en Bogotá tres días más o cuatro días más para poder hacer esta canción. Incluyendo todo lo que escuchas, el arreglo de metales, grabar los metales en los estudios audiovisión. O sea, fue todo un, fue todo de una así de, en plan, sí, in no time. En un par de, de hecho, en un par de días creo que lo hicimos absolutamente todo. Pero... Yo creo que es parte de todo el proceso y sobre todo estar en el proceso desde el comienzo. A mí, a mí me gusta mucho eso, me nutre mucho el, el, el entender las posibilidades de la canción desde un comienzo. Y luego vienen diferentes fases, ¿no? Como tú dices, ¿no? Ver la estructura, ver... Pero si estás desde el momento de la composición, entiendes la estructura mucho mejor. Entiendes el porqué de, de ciertas estructuras. Y ya no las luchas. A veces luchamos estructuras de un artista porque pensamos, wow, eso no es suficientemente comercial. Tiene que llegar antes al hook o tiene que explotar mucho más temprano. Tenemos que descubrir cuál es el, sabes, el hook de la canción, el mensaje final. Y a veces estamos equivocados porque no entendemos el 100% la letra, no entendemos el porqué, el setup de la canción. Bueno, también podríamos pensar, esto es basado en mi propia experiencia de producción, a veces no la entendemos y si tenemos que buscar muy adentro y hablar con el artista para llegar a entenderla, quizás haya algo que, 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 que modificar. Yo lo pienso de esa forma porque depende del tipo de artista, pero tienes absoluta razón. Sí, a veces tú eres la llave, eres la clave para poder abrir esa puerta que ellos no son capaces de reconocer que existe, ¿no? Ese pequeño cambio que de repente, wow, hace que la canción. Sí, hay cosas que los artistas dan por obvio, como dicen, bueno, yo estoy diciendo esto y es mi manera de contar una situación que a lo mejor no se entiende de esa forma y a veces ni el productor la entiende. Y se termina descubriendo ya bastante avanzada la producción. Ah, esto es lo que querías decir. Y entonces creo que el mensaje termina por no, 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 no trascender, porque, bueno, porque no es claro. Me pasó justo en un disco muy, muy reciente. Pero bueno, sí, te imagino perfectamente yendo como de la mano con, con los artistas para poder acompañarlos en, en, en el trayecto. Y me parece que es una forma linda también de, 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 y cada cual tiene su estilo y su personalidad. Quiero decir, también como productor. Yo creo que, que uno incluso como productor, como ingeniero, con lo que sea, con lo que haga en esta industria, no todos tenemos que tener las mismas en absoluto. Y no existe un camino, un único camino para hacerlo en absoluto. Esa es una de las grandes mentiras. Ni existen una serie de, de templates, ¿no? Para, para guiarte exactamente. Existen recomendaciones. Digamos que es como una especie de, la vida es un libro, libro de recomendaciones. Mira, este hizo eso y le ocurrió. Y esto es lo que le pasó. Y dices, wow, a lo mejor puedo aprender algo de eso. De lo bueno y de lo malo, ¿eh? Pero puedo aprender algo de eso. Por supuesto. Y uno se debiera guiar de esa manera. Pero uno tiene que crear su propia personalidad. Y uno tiene que sentirse bien al final del día en lo que hace. ¿Sabes? Uno se tiene que sentir bien. Por supuesto. Y esa es para mí la gran clave. El aprender eso. El aprender esa lección. Por supuesto. Soy yo. Esto es, esto es lo que quiero hacer. Yo no sé si estás con el tiempo para mostrarme un poco más de esa sesión o si tenés que ir. No, no, sí, sí, sí. No, no. Podemos absolutamente. Me gustaría meterme un poquito nuevamente y quizá diseccionar un poquito esa tremenda sesión de mezcla que tiene tantos canales interesantes. Y la verdad es que tiene muchos canales. Pero mira, de la misma manera que a menudo soy muy minimalista con las cosas y soy muy, fomento mucho el sumezclar las cosas de inmediato. ¿Sabes? Cuando la gente tiene la duda. ¿Será esto? ¿Será esto? ¿Cuál es tu primer instinto? Este es eso. No sé cómo. Pero a veces te deja así ciertas puertas abiertas para rebalancear cosas. Por ejemplo, La Leona. La Leona. Estos son los canales de La Leona, ¿no? El bajo de esta canción en concreto. Y por ejemplo, en esta situación me dejé varios micrófonos abiertos porque quería tener el lujo de poder elegir el balance, sobre todo entre dos micrófonos, ¿no? Entre lo que hace este primer micrófono. Sí. Se oye muy bajito. De otros canales, no sé. Pero bueno, ahora abrí la sesión, no sé dónde vendrá ese ruido. Seguramente de algún efecto o algo. Pero, por ejemplo, entre este micrófono... Si querés, lo que podés hacer, Rafa, es quitar los inserts y todas esas... Para que tengas más espacio para el waveform en sí mismo. A lo mejor el view de todas esas cosas que no nos hacen falta ahora. Se puede eliminar. Por ejemplo... Espera un segundito. Es una sesión tan grande en la que, de hecho, no estaba trabajando, pero que, a su vez, hace que no tenga claridad absoluta. Qué bueno, ¿no? Que te diga eso el... No tengo claridad absoluta de lo que está ocurriendo en este momento. Efectivamente no la tengo, pero hace un momento, de hecho, sonaba algo. Y ya dejó de... Ah, no, que estoy viviendo a través de otros canales de la SSL OK. Pero, por ejemplo... ¿Veis la diferencia sónica? Ahora podría subirle un poquito de volumen, porque estamos un poquito... Pero, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando hago este tipo, dejo esas posibilidades de canales abiertos, lo hago por... Por, yo realmente, eh... Nélez, ¿no? En la mezcla. El poder tener esa pequeña latitud. A lo mejor este balance ya lo tenía establecido. Pero la razón por la que no lo hice un commit a una mezcla... A una mezcla final, era porque sabía que iba a tener muchísimos más elementos que iban a ser compartidos en ese rango de frecuencias con... Con el guitarrón, incluso más en las altas frecuencias, ¿no? Con la guitarra, con esta guitarra, ¿no? Que tiene mucho splash y que tiene también ese eco, ¿no? Que crea ese play. Y luego, a su vez, si eso lo combinas, ¿no? Con otros elementos ya cuando entran los hones, etcétera. Eh... Entonces, para mí, cuando estoy tomando esa canción... Esas decisiones, incluso a nivel de producción, de qué submezclo o qué no, lo que hago, incluso, muy a menudo, es crear una submezcla. Y es mi submezcla de trabajo. Pero mantengo los tracks originales en otra parte de la sesión que creo abajo de la sesión. Normalmente aquí abajo de la sesión suelo tener dos separadores. Que son un separador de tracks que no voy a usar más. Que no directamente, no solo los escondo, sino que los puedo tener debajo de un separador que me indique este track y no lo voy a usar ya. Lo desestimé. Grabé este otro bajo, pero ya no lo voy a usar. Pero sé dónde buscarlo si lo necesito. Y está inactivo, etcétera, etcétera. Y luego tengo otro separador que son de submixes. Que son, digamos, de mis propuestas de su mezcla de... Ok, durante el proceso de producción tengo un solo track mono que es mi Leona, con el cual puedo seguir trabajando. Pero mis tracks originales se encuentran ahí abajo. Si necesito editarlo en un momento dado durante la producción, vuelvo a agrupar todos los tracks conjuntamente y los edito conjuntamente. De forma que me facilito mi workflow, ¿no? Me facilito mi manera de avanzar y nunca parar. Algo clave en cualquier producción para mí, tanto como productor como ingeniero, es ser rápido. Ser muy, muy, muy rápido en lo que hagas. Muy rápido. Estar siempre listo para grabar, para parar, para modificar, para editar, para lo que sea necesario. Para mí no vale esa filosofía de... Ok, sí, lo vamos a editar. Nos hacemos una idea. Quedará más o menos así cuando esté editado. Imagínate que... No hay nada peor que le puedes decir a un artista. Es que se imagine cómo va a quedar, cómo va a quedar algo cuando hagas tu trabajo, ¿no? Entonces, yo soy bastante enemigo de eso. Me gusta hacer las cosas ya. Por ejemplo, los vocal comms, ¿no? Cuando empiezas a grabar tomas de voz o de un concepto, por ejemplo, de los metales. Yo siempre soy muy... propongo el editarlo ya, el hacerlo ya. Mientras tienes la emoción fresca del propósito, de lo que quieres lograr, lo editas. Haces un edit on the fly, aunque luego lo quieras refinar, pero lo editas ya. Ya tienes una claridad absoluta de la dirección en la cual estás yendo. Y lo mismo con las voces, ¿no? Algo que para mí es muy desafortunado en muchas producciones y yo lo vivo muchísimo porque mezclo para otra mucha gente. Mezclo para muchísima gente. Tengo mi otro lado de mi carrera como mix engineer. Y es cuando la gente te envía las sesiones supuestamente listas para el mix. Y pueden ocurrir dos cosas muy a menudo, que te den opciones excesivas porque no son capaces de tomar una decisión, número uno. Y número dos, que hayan dejado la última toma sin haber analizado qué más hay. A lo mejor tienen, incluso en sus notas, tienen cinco tomas de este parte de, lo que sea, de acordeón que hicieron. Pero llegaron a un punto in extremis ya en la producción en la cual ya lo tienen que entregar. Ya no queda más tiempo y se va lo último que se quedó ahí de una manera absolutamente random. De una manera absolutamente aleatoria. Y a veces se descubre cuando te das cuenta que o algo está mal, algo realmente no tiene sentido y te das cuenta que esa toma no es absolutamente correcta. O cuando el propio artista te pregunta, pero ¿qué ocurrió con lo que hicimos? Algo tan específico que hicimos en el puente de la canción. Eso no es. Y te das cuenta, está en otra toma, pero nunca hicieron un comp, un composite de lo que realmente debiera ir en el mix final. Y eso es muy, muy desafortunado. Y yo se lo digo, sobre todo a la gente joven que está comenzando, que empiezan a hacer playlists. A veces hay playlists de 100 tomas de algo o 100 pequeños pedazos de algo y no existe realmente una toma final. La toma final está enterrada en esos 100 playlists. ¿Y cuál es tu receta para que eso no pase? O sea, tu mecanismo para que eso no pase. Realmente pensar en un poco, esto lo aprendimos mucho en Old School, utilizando tape, pensando en que cada sesión de producción es una sesión en la que tienes que commit. Es una sesión en la que tienes que quedarte con algo, con algo que sientas que es final. No pensar misteriosamente algo ocurrirá en el futuro, alguien lo hará o tendré el ánimo de hacerlo. No, no sé, es la peor trampa que te puede ocurrir. En ese momento que estás ahí súper, incluso a lo mejor no tienes tiempo de hacerlo en ese momento porque las horas de estudio están corriendo. Pero esa misma noche, dedícale una hora, ponte en ello y haz tu comp. Sobre todo porque nunca más vas a recuperar esa sensación de haber estado en esa sesión de grabación y con todo fresco para poder hacerlo como lo harías ese mismo día. Exactamente, igual que cuando tienes algo en la cabeza, hablamos de tener una idea, algo conceptual que quieres intentar o que quieres, por ejemplo, cuando estuvimos conceptualmente trabajando en el aspecto de los metales, pues teníamos una radio, literalmente una radio antigua y decidimos pasarlo por esa radio. De hecho, lo documentamos, lo que hicimos es, yo para poder hacer esto, tuve que hacer un comp. En la misma sesión de grabación, on the fly, tuve que decir, ok, estamos felices con esto y lo hice en un minuto. Pero tuvimos que poner ese esfuerzo creativo a hacerlo porque queríamos también intentar la otra idea, que era el pasarlo por una radio. Y lo que hice es pasar, crear una mezcla, una pequeña mezcla que estuviera balanceada a mi gusto y pasar el lado izquierdo por esta radio. Tú puse dos micrófonos diferentes, pero apuntando al mismo punto porque era una radio mono de los años 40 y lo regrabamos en loop de vuelta. Y luego pasé el lado derecho, envié el lado derecho por un tie line directamente a la radio que estaba en el estudio y lo grabé con el otro micrófono para que hubiera también una diferencia entre L y R, una diversidad. Entre la misma radio tocando, que claro, tiene sus ruidos en momentos diferentes, no es exacto, tiene sus propias diferencias en sí, en el mismo playback. Pero de esta manera teníamos una idea de la cual estábamos, sabes, que podíamos utilizarlo en un futuro en el mix. Y luego también hicimos lo mismo con un ecoplex. Hicimos lo mismo, un ecoplex era mono y pasamos cada lado independientemente, le cambiamos los settings ligeramente y ya lo dejamos trabado. Porque no teníamos acceso a este ecoplex una vez nos fuéramos de ahí, ni a esa radio. Claro, decisiones que o se toman en el momento o ya no se van a tomar. Y al final llegaron al mix, o sea, fueron parte del mix final. Teníamos certeza absoluta, semi-certeza. Absoluta, pero nos parecía una idea muy, muy cool y creo que la ejecutamos en el momento. Pero eso obviamente te obliga a tomar esas decisiones y hacer esos comps de los que hablábamos. Es un concepto interesante de la semi-certeza absoluta. Sí, semi-certeza absoluta. Yo creo que siempre navegamos en ese territorio. Excelente. Bueno, ¿qué más hay adentro de eso? Que me encanta todo lo que suena, es impresionante. No llego a saber, perdón, la Leona, creo que nunca grabé una Leona y, por más que estuve en México grabando bastante, pero no, creo que nunca me tocó. Es como un guitarrón, pero chiquito. Ah, es chiquito. Muy chiquito, muy chiquito. Y suena, no tiene esa profundidad de graves que tiene, pero tiene ese aspecto súper earthy, ¿no? Como súper, ese thump, tiene ese thump, ¿no? Y sí, es como, y de hecho, también teníamos otro bajo, no era solamente la Leona, estamos. Fíjate, algo electrónico mezclado con... Ese fue, se convirtió en nuestro bajo, en algo electrónico mezclado con la Leona. Igual que en el resto de la canción, realmente el bajo es un mug, es un bajo mug, no es un bajo acústico. Pero la Leona le da ese punch, ese push, ese ritmo a otro nivel que se casa muy bien con las guitarras que os puse antes, ¿no? Con la guitarra. Y le responde, de hecho, un cuatro. Ah, ok. Se responde un cuatro. Bueno, voy a poner algo de la... O sea, solo eso te lleva a la canción, ¿eh? Hermoso. Entonces, el propósito de esto era crear ese bounce, crear, establecer rítmicamente un bounce, ¿sabes? ¿Qué? Ese sentido, ese bailar, ¿no? Ese baile que te da, que te dan los elementos. Y a veces lo obtienes de diferentes lugares, ¿no? El mug ofrece un poco ese decay, la Leona no lo tiene porque es un instrumento muy, muy chiquito, tiene más el thump, pero ese bounce que buscábamos está también provocado por ciertos efectos. Esos delays que están en el cuatro y en la guitarra nylon, ¿no? Entonces, bueno, como todo, la producción es siempre una búsqueda en el momento. No es todo tan... Puedes tener un mapa en tu cabeza de las posibilidades, de lo que quieres probar, de lo que quieres hacer, pero muy a menudo la gente me pregunta, obviamente, pregunta súper obvia, ¿no? Te preguntan, ¿cómo lo vamos a hacer? Y muy a menudo, muchas veces me río al respecto, le digo, lo bello de todo esto es que tengo un montón de ideas, pero no tengo, pero no te puedo dar la respuesta. No sé cómo lo voy a hacer, pero te aseguro que vamos a ir adelante. Yo creo que este es un juego, no de ofrecer certezas a nadie, sino de ofrecer posibilidades y concretarlas, deliver, ¿sabes? Y ahora un momento en el que estás entregando esa, incluso, ni siquiera esa posibilidad inicial, sino algo incluso mejor. Pero no hay nada peor que esa, como lo que he dicho antes, ¿no? Seguridad, inseguridad absoluta, ¿no? Es que, ¿sabes? Nadie es Dios y si te guías solo por eso, apagas tus instintos, porque en cada momento va a ocurrir algo diferente y necesitas estar muy alerta en cuanto a tus instintos. Y de repente tu visión inicial se modifica por completo, porque dices, no, eso no me provoca el bounce que necesito. Olvídalo. Scratch that idea. Gone. Pero si estás totalmente obcecado y totalmente, eres absolutista en cuanto a tus ideas, al final te quedas con tus ideas originales. Nunca hay desarrollo en tus ideas. Claro. Sí, una pequeña aclaración con respecto al sentido de la palabra bounce, porque bounce, como en el Pro Tools, es bounce to disc. No, 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 me refiero al baile que te provoca, me refiero rítmicamente al bounce, al, ¿sabes? Cómo hace moverte, cómo te mueve, cómo te... Sí, sí, quería decir esa aclaración por ahí, porque se usa la misma palabra, pero realmente tiene un sentido muy diferente. Bueno, sigamos escuchando, por favor. Sí, sí. Bueno, acordándome, por ejemplo, en esta canción, fíjate, la batería como tal, la batería la grabamos... La batería la grabamos en una habitación de la casa del artista, en una habitación, de hecho, muy chiquita, muy... Pero, como queríamos algo que tuviera, que tuviera thumb, que tuviera pegada, pero no necesariamente grandeza de un cuarto, funcionó, funcionó increíblemente para el propósito, ¿no?, de lo que buscábamos. De hecho, le añadimos también una serie de loops. Hay incluso algunos loops que son la propia batería editada y procesada en mono, de otra manera. ¿Con qué está tocada esa batería? ¿Cómo? ¿Con qué está tocada la batería? ¿A qué te refieres? ¿Con qué está tocada? Sí, suena como si... Como, como... Claro, ok. No, no. Y está procesada también, obviamente, ¿no? Claro, claro. ¿Has visto el blog en el ensemble? No, en un momento tuve como la sensación de que habían tocado con escobillas, pero no, evidentemente no. Esa es parte del procesamiento. Sí. Pues, a ver, seguir abriendo los elementos. ¡Gracias! 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 no sé qué se abrió ahora pero sí ahí abrió un montón de elementos que son un poco lo que llamaría el candy de la canción, que son un montón de, de hecho de ideas de texturas de teclados de hecho fíjate la primera se llama sin más textura pero para mí son eso, texturas que fuimos creando, de hecho parte de este proceso creativo fue muy interesante porque Santiago el artista, Santiago y Cata son los artistas, pero ellos tienen una manera muy personalizada de trabajar cada uno en sus propias ideas, pero lo que propusimos desde un muy muy principio fue que él me daba sus ideas y yo las transformaba incluso las desestimaba si fuera si fuera el caso, de inmediato decía eso no aporta no, o sea obviamente todo está abierto a la discusión pero era no y me dejaba solo diez minutos y yo tomaba sus diez elementos que él había estado trabajando con headphones al lado mío en su propio station mientras yo estaba trabajando en algo más y me daba sus ideas y yo las transformaba incluso a veces las transformaba enormemente y las convertía en otra cosa o en otras ocasiones se podía quedar algo como estaba o las utilizaba en otra parte de la canción era como un diálogo como de colaboración colaborativo y a mí me gusta trabajar mucho de esa manera es muy a veces el tiempo no da para trabajar siempre así obviamente pero es una manera muy 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 creativa de construir de ir construyendo y de ir y dejarse influenciar por otra persona que para mí es otro factor muy importante en cualquier producción el crear el trust la confianza mutua en la cual puedes incluso llegar a convertirte en un contrincante porque desestimas las ideas de la otra persona constantemente las desestimas las las tiras a la basura las destruyes las transformas lo que sea pero no es tu enemigo es exactamente lo contrario es otra ventana a entender como lo que tú estás haciendo y a su vez eso se retroalimenta es lo bueno de eso que se retroalimenta y a su vez esa otra persona no pero esta otra si la incorporaras de esta otra manera o solamente en estos beats fíjate lo que hace y por eso lo hice aporta al aspecto rítmico otra sensación entonces es un es un proceso de aprendizaje mutuo que es lo que como productor como ingeniero como profesional incluso como arreglista como orquestador como lo que sea incluso como songwriter como compositor hay que aprender hay que aprender mucho 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 de esa actitud de esa forma de trabajo hay que al principio a veces la gente tiene mucha reserva y mucho miedo porque creen que si uno no es duro y afirmativo en sus ideas van a pensar que uno no es no tiene confianza en sí mismo no tiene ni idea de qué de qué hacer o no sabe cómo manejar o cómo administrar sus ideas pero nada más lejos de la realidad como yo digo siempre the proof is in the pudding suelen decir no no hay nada como el resultado final es siempre tu validación claro y durante el proceso da igual ser vulnerable uno de hecho debiera aprender a ser vulnerable durante el proceso y poder decir claramente no tengo ni idea de lo que voy a hacer con eso qué es esto pero para eso hay que tener desarrollar esa empatía con la gente con la que trabajas mi experiencia una de las cosas más difíciles justamente es mostrar esa vulnerabilidad y y aceptar el no sé porque porque existe tanto miedo a a mostrarse vulnerable a ser juzgado sí a parecer que uno no tiene personalidad por no decir digamos por no poner un no tajante en algunas situaciones o por no y yo creo que está buenísimo el espíritu colaborativo es precisamente el de la 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 vinculación con el otro de todas las formas posibles y al mismo y al mismo tiempo debes defender tus ideas a muerte que es la otra parte que yo digo y esto no significa que no tengas ego todo lo contrario yo tengo el ego más grande del mundo cuando llega el momento de defender mis ideas vamos a pelearnos me voy a pelear por mi idea y soy si tengo claridad al respecto y sé lo que está provocando esa idea y el por qué y lo que representa para la canción la defiendo a muerte y los artistas con los que he trabajado lo saben perfectamente y me conocen por eso la defiendo a muerte pero 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 sin ser un deal breaker sin que rompa jamás ni la relación ni el todo lo contrario mira trabajando con muchos productores además de los clásicos tuve la gran fortuna de trabajar con con todos los grandes maestros que hubo sobre todo en los años 70 etc como los George Masenberg o Glyn Jones o Andy Jones o muchos de ellos o Phil Ramón etc etc y y te das cuenta de que no hay nada mal en mostrar la vulnerabilidad porque uno al final del día sabe lo que está haciendo y lo demuestra todos los días no es una cuestión de que van a vayan a perder fe en ti no uno sabe lo que está haciendo y lo demuestra al final del día pero durante el proceso hay cabida a esa vulnerabilidad hay cabida que haya momentos en los que uno puede decir claramente no tengo ni idea qué pasa con el puente de esta canción pero qué mierda vamos a hacer con esto ok sabes y las ideas no están claras o incluso tu idea original que habías concebido desde un principio no funciona o ves algo no funciona exactamente y a lo mejor es una mala idea en esas circunstancias no hay ningún problema con con mostrar con mostrar eso y normalmente lleva a mejores ideas a fin de cuentas lleva a algo mejor por supuesto y todo es en beneficio del proyecto finalmente y eso tiene que estar claro siempre con esa actitud alguna vez lo escuché a Al Schmidt diciendo yo solamente muevo perillas hasta que suena bien que parece un exceso de humildad y sin embargo hay una verdad muy profunda ahí adentro que es finalmente es la oreja la que va a determinar si funciona o no funciona absolutamente y yo cuando estoy incluso en mi faceta como ingeniero me dicen pero qué vamos a hacer con ese sonido digo yo no déjame es lo mismo mueves hasta realmente tu respuesta es no sé pero lo voy a encontrar sé que lo voy a encontrar tengo el instinto para encontrarlo y saber dónde parar además saber decir hasta aquí llegué es esto lo que quiero esta va a ser la propuesta y cuando estás produciendo no te incomoda en lo más mínimo mezclar también o sea no te resulta difícil tener perspectiva no no me incomoda porque muy a menudo lo veo como incluso como una etapa un poco refrescante a la hora de incluso reevaluar mis preconcepciones a las que ya había llegado durante un proceso largo de producción a veces no largo en el tiempo a lo mejor pero largo en intensidad en cuanto al esfuerzo que le pones pero en ocasiones sí que puede llegar a ocurrir puede ocurrir cuando un proyecto se demora mucho en el tiempo o cuando se queda ahí aparcado etcétera y puedes llegar a pensar ok y ahora qué sabes es como es como esa sensación yo ya estuve aquí en este lugar es como de jabú ¿no? esto ya lo hice antes ¿por qué lo tengo que volver a hacer? o sea en ese sentido a veces sí que puede incomodar un poco pero en el otro en el sentido de involucrarme en la ingeniería en la mezcla en algo que yo mismo he trabajado a nivel de producción no a mí me pasó un ejemplo muy reciente del último disco que produje que fuimos por un lado interesante en una búsqueda muy interesante la mezcla no la hice yo porque también yo quería siempre trato de descansar en que otra persona mezcle a mí me parece que es mucho más interesante ver el proceso desde afuera si estoy masterizando o también como productor pero sí hice el mastering ahora considero que fue un error haber hecho el mastering porque no tenía la perspectiva suficiente entonces lo hice llevando las mezclas hacia el punto más lejano posible en la dirección que veníamos y hoy hubiera cambiado esa dirección lo escuché dos meses después en Spotify y es más quizá lo voy a remasterizar y subí de vuelta porque me pasó esto de decir tal vez yo no debería haberme involucrado en ningún proceso técnico pero entiendo que hay gente que lo puede hacer perfectamente y me alegra escuchar que no es un problema y nunca y no fue siempre el caso tampoco o sea te lo voy a reconocer sobre todo en los comienzos de mi carrera cuando estuve cuando acometí mis primeras producciones pues sí que para mí era un de hecho me provocaba no decir pánico pero una cuestión de wow y ahora tengo que era como era como enfrentarse desde cero con con todo el reto pero el reto de la producción no del mix no era un reto de mix era como enfrentarte con la producción de nuevo desde cero y si provocaba como un poco de vértigo pero no sé como todo yo creo que hay que tener miedo creo que siempre hay que tener un poquito de miedo y hay que tener un poquito de duda en todo lo que hacemos es parte del proceso creativo el proceso creativo sin miedo y sin duda y sin reservas no yo no lo entiendo y yo a veces admiro muchísimo a la gente que tiene una seguridad absoluta en lo que hacen pero fíjate que es un fenómeno muy curioso y lo he estado analizando yo desde hace muchos años muchos años llevo analizando este este aspecto pero por mucho que admire yo su trabajo o ciertas facetas del trabajo de esta gente con tan absoluta seguridad no es coincidencia que todos los proyectos sean muy similares suenan muy similares tienen la misma perspectiva muchas veces esta seguridad viene desde parte de tener un punto de vista muy estrecho claro y ese punto de vista muy estrecho otorga a estas personas esa seguridad casi absoluta en lo que hace si lo sacaras mínimamente de de ese área seguramente entrarían en un panic attack tremendo y no serían capaces de de hacer nada pero no es para mí no es ninguna coincidencia que sea el caso y lo he analizado desde muchos ángulos desde el ángulo de la producción de los arreglos de de la propuesta sónica desde muchos puntos de vida de vista yo por ejemplo en mi propuesta sónica siempre estoy nunca parto de ninguna preconcepción siempre estoy buscando algo algo más que me que me provoque y no alguna gente me dice es que tus discos suenan todos muy diferentes digo que bueno y algunos sí que sonarán muy parecidos entre sí por supuesto pero yo que sé recurrentemente a veces vuelves a cierta tendencia estilística o lo que fuera o lo que sea pero pero no no parto de ahí igual que con los presets no yo soy un desastre un auténtico soy un descalabro un desastre con los presets la gente me lo dice el que usaste y digo yo no sé cómo hice eso no sé ni cómo no tengo ni idea y ahora ya por fin me estoy guardando una serie de presets y de sesiones de Pro Tools etc que no significa que vayan a funcionar pero por lo menos es una idea que que hice en un momento dado y que dio un resultado muy específico y que bueno por lo menos ahora la tengo guardada pero siempre ha sido un desastre para eso para los templates los presets de cómo trabaja siempre me veo como muy forzado a empezar no de cero pero casi de cero en ese sentido hay gente mandando saludos y cariño desde distintas partes y la gente de la Semilla Producciones que pregunta cómo suena tan abierto si es por la mesa o por la microfonía yo creo tener la respuesta y creo que no es ninguna de las dos cosas pero de todas maneras por supuesto que la pregunta es para vos yo creo que todo parte del arreglo musical en sí número uno el espacio que dejas en la interacción musical entre las partes musicales y así haces que las ideas musicales entre sí se complementen pero que no se no se opaquen entre sí no se no se pisen entre sí y no se sabe no se y no interfieran entre ellos la interferencia entre ideas musicales principalmente y luego existe la interferencia entre rangos en el espectro sónico son dos aspectos diferentes pero que a veces vienen provocados por lo mismo porque pones esta flauta que tiene esta tonalidad estos 200 hercios y al mismo tiempo pretendes que la extensión del mug en los medios se entienda pues lo siento pero no si buscas definición o cambias esa parte musical o lo haces con otro instrumento totalmente entonces son muchas cosas que interaccionan pero la apertura musical siempre viene dada parte de para mí del arreglo musical a nivel de producción o que cómo cómo arreglas las diferentes partes y os habéis dado cuenta que en las mezclas utilizo muchísima automatización sí prácticamente cada nota cada interacción de cada instrumento está automatizado y no sólo de volumen de paneo de algún efecto de ecualización ecualizaciones que se automatizan en una parte de la canción son de un tipo en otra parte se modifica entra esta otra guitarra y la otra guitarra de repente le quito un poco más de los entre 200 y 400 hercios para que le deje espacio a que la otra se exprese mejor son pequeñas pequeños cambios que vas que vas hilando y lo haces de una manera absolutamente intuitiva no es técnica no voy pensando tienen que tengo que quitar 300 hercios no algo me provoca digo no entiendo esas notas pero si ya vas descubriendo que igual que cuando la gente te dice es que no entiendo la voz necesito más volumen en la voz y lo único que necesitas a lo mejor es que esas notas del mug que coinciden con esa sílaba de la voz no tengan tanto tanto en ciertas frecuencias y automatizas esas notas cuando coinciden con la voz sí, sí, sí absolutamente me encantaría que pudiéramos ir unos minutitos a los a los metales me parece un momento ahora no sé si tengo exactamente en la sección de metales todo como originalmente lo tenía pero pero bueno pero estará suficientemente cercano por ejemplo las tomas aquí a nivel de microfonía por ejemplo podemos ver a nivel de microfonía lo que había por ejemplo en la grabación tenía unos rooms que eran unos 414 luego tenía otros dos micrófonos que de hecho son como un midroom que tienen una función bastante diferente que para mí es una especie de glue por ejemplo voy a poner los 414 como suena perdón esto no se grabó en la casa esto se grabó si no me equivoco en audiovisión voy a eliminar los delays esos que tengo ese es el cuarto en sí capturando toda la sección de metales como estaban tocando luego tenía otros dos que complementaban un poquito que son estos que son también dos rooms que estaban coincidentes con los otros ahí tienes un gran riesgo de conflicto de fase etcétera pero lo trabajé para que no sabes los hice suficientemente coincidentes para que no hubiera un mismatch y me complementaron a nivel de cierta apertura en los homes y luego tengo a mitad de cuarto un ribbon que son unos Roger ribbon pero a mitad de cuarto capturando mucho el espectro en XY el espectro de la sección luego obviamente tenía spots trompeta esa no está otra trompeta luego los los saxos trombones dejarlos un segundito más porque están lindos por ejemplo si ahora yo pongo todos los spots como he hecho los he puesto todos los spots en solo os dais cuenta de que mi balance como sección no es correcta yo no busco con los con los spots la corrección del balance ¿por qué? porque estoy partiendo del balance de mis rooms y estoy complementando el balance de mis rooms con los spots o sea los spots me están ofreciendo estoy dando unas pinceladas que que necesito una vez que he situado en la canción por ejemplo estos son los rooms esos eran solo los rooms si le añado los spots perfecto mi propósito con esto era complementar lo que aún no me está dando los rooms como tal por eso yo cuando estoy en una sesión de grabación para este tipo de de producciones secciones de metales o de cuerdas o cualquier elemento que sea en ensamble no tiene por qué ser orquestante cualquier tipo de ensamble puede ser un ensamble de cinco guitarras lo que busco es representar de una manera suficientemente cercana cercana a mi idea final en el mismo cuarto y para eso a veces lo que tienes que hacer es incluso mover a la gente ok tú tienes los micrófonos tienes ya un balance en el cual estás contento y ahí ya tienes que partir de ok pero quiero más de este tipo de de profundidad en el en el trombón o en este otro elemento lo voy a conseguir a través de un spot micrófono un micrófono cercano en spot qué tipo de micrófono de qué manera para que complemente eso que ya tengo ya tengo una foto cómo lo complemento o en un momento dado incluso no es absolutamente complementable de la manera que me imagino tengo que mover a los músicos o cambiarlos de posición incluso en secciones de Big Bang a veces mueves la sección mueves los elementos y en lugar de tener los elementos trompetas trombones saxos haces trombones trompetas saxos o inviertes tu inviertes tu dependiendo del arreglo musical lo hacemos incluso con orquestas en los cuales ponemos los celos en el centro en lugar de ponerlos a la derecha y movemos las violas a la derecha o dejamos violín primeros violines violas celos y segundos violines es todo una cuestión de concepto a fin de cuentas y uno lo que tiene que trabajar es en el concepto incluso cuando hace la ingeniería y en base a eso también esta por ejemplo era una parte musical pero luego viene complementada por otra que creo que la segunda sí que era un doblaje pero luego complementos que no son necesariamente doblajes es muy lindo todo lo que se oye y estoy pidiendo a la gente que manden preguntas si quieren porque ya no nos queda mucho de charla y realmente sería interesante saber que que te quieren preguntar tener la posibilidad de tenerte así disponible un ratito es la verdad que es es una situación muy especial yo particularmente quería si podemos abrir un segundito subgrupos ahí de de las voces y ver un poquitito más del desmenuzado de las de la mezcla me interesa a mí personalmente ya como una cuestión profesional digamos sí por ejemplo antes de antes de continuar solo súper rápido voy a poner por ejemplo el breakdown de lo que hicimos para que veáis cómo se complementan los efectos que grabé del ecoplex y del perdón del space echo y de la radio por ejemplo cómo se complementa con todo lo demás y voy a poner solamente 15 segundos de la parte de este interrúcio musical bueno solo quería mostrar ese aspecto porque obviamente los horns por sí mismos no son solamente los horn por sí mismos sino son la combinación el combo entre los horns los efectos lo que lo que habíamos ya conceptualizado desde desde un principio para llevarlos a otro tipo de nostalgia a otro tipo de a otro tipo de lugar tengo acá dos o tres preguntitas una es medio genérica cuál es tu efecto preferido bueno efecto supongo que incluye tantas posibilidades que no sé soy tengo muchos efectos preferidos pero más que nada soy soy muy fan de los efectos que son más dramáticos por eso en cuanto salió la primera vez que salió Sound Toys fui el fan número uno por ejemplo de Sound Toys todo lo que sea un poquito off the box soy muy fan de todo eso todo lo que sea un poquito más extremo porque lo demás lo puedes tú recrear de alguna manera con una combinación de otros efectos sabes puedes crear tu collage de diferentes efectos que crean pero hay ciertos efectos que son imposibles si no parten de una programación como por ejemplo los de Sound Toys algunas de las cosas que ¿qué monitores usas para mezclar actualmente? utilizo unos monitores utilizo diferentes monitores siempre he tenido los Believe It or Not los N-Stands también a mano para hacer algún chequeo de algún tipo etcétera antes mezclaba todo con N ese día con un SUV hasta hace no tantísimos años ¿ok? sí bueno pero tengo uso regularmente también unos Quested H108 pasivos unos monitores chiquitos unos monitores normales ¿se hace mezclar a alto volumen o bajo volumen? gran parte del mix ocurre a muy bajo volumen de hecho a muy bajo volumen es donde eres capaz de evaluar donde donde estás realmente tocando emociones ¿sabes? donde hace una diferencia emotiva el el ecualizar algo de cierta manera o subirlo o hacer sobre todo cuestiones de rides de de automatizaciones es donde eres capaz de reconocer si eso tiene emoción ¿sabes? si es como te llega a volúmenes altos todo se colapsa obviamente en ciertos momentos tienes que ponerlo a volumen alto para reconocer cierto tipo de instrumentos como interactuar sobre todo si estás utilizando mucho elemento electrónico ¿no? a veces te ves obligado ok necesitas durante un momento escucharlo bien fuerte para ver ok ¿cómo interactúa este estos elementos que tienen tanto en tanta profundidad más ¿qué está ocurriendo? pero fuera de ahí una vez que has establecido tu canvas de todo yo mezclo durante muchísimas horas haciendo todas estas automatizaciones etcétera a muy bajo volumen claro sí además es la manera de no quemar el oído porque si no es imposible y no solo aunque no solo no quemar el oído es que realmente de verdad que identificas todo lo que estoy hablando incluso ese delay es demasiado es demasiado poco solamente bajos volúmenes es capaz de reconocer es correcto o sea está en ese punto ¿sabes? alto volumen de repente ni lo escuchas no eres capaz de tener esa percepción de profundidad sí o el plano de la voz saber si está bien o está mal bajo volumen es posible y si no ya no exactamente bueno hay una pregunta un poco genérica ¿cuáles serían las cosas más importantes a tener en cuenta para entregar un proyecto mezclado? la verdad que es una de esas preguntas que podrían llevar cuatro días bueno una muy muy básica obviamente organización tener claro que lo que estás enviando es lo que es y para eso un productor se tiene que autorresponsabilizar de ese proceso no se lo puede dar esa tarea a cualquiera a un asistente envíale yo creo que es esencial esa revisión final como productor si estás produciendo una canción y se lo vas a enviar a un mixer tener la certeza de que todo lo que vas a enviar es lo que es tener otra cosa muy importante para mí si has ido en Pro Tools y la persona que lo va a recibir es en Pro Tools o en la misma plataforma lo mismo y viceversa si es lógica lógica lo que sea que expliques ciertas cosas por ejemplo si hay algo que es muy dramático a nivel de efectos que que lo expliques o lo determines envíes una nota una pequeña nota de cinco líneas que digas fíjate todos esos teclados o incluso esos horns que están en la sección B realmente funcionan como un pad casi ni se tienen que oír están súper filtrados por una razón específica ¿por qué? porque tú puedes enviar esa esa sesión a un mixer y ese mixer no tiene exactamente los mismos plugins que utilizaste entonces ¿qué ocurre? que que nada nada se transfiere de la manera que tú pensabas mejor esa persona piensa ah no, no esto es la canción va en esta dirección y es lo opuesto ¿no? y luego obviamente enviar un premix aunque aunque sea muy básico de verdad la gente se vuelve a la cabeza pensando no, no puedo lo tengo que perfeccionar no, lo que haya de verdad y dilo claramente es un premix súper crudo es es nuestro balance con el que trabajamos en cierto lugar es lo que es pero un premix sobre todo para mí para saber que no me faltan tracks claro yo no escucho mucho ese premix de hecho apenas lo escucho nunca pero siempre tengo a uno de mis asistentes cuando me prepara la sesión me la limpio un poco me la organiza un poco siempre les hago que comparen con el premix pero parte por parte de la canción que lo comparen por completo porque de repente van y te faltan tracks de repente te enviaron un track y es todo programación y de repente había también una batería había unos drums y no te enviaron los drums porque están en la sesión del otro amigo que lo hizo en su casa y nunca lo incorporaron a esta sesión final y en esa sesión final están los tracks programados y no los drums finales y vas y tú y mezclas la canción con unos drums programados que no van en la canción luego a posteriori dicen ¿qué pasó? a todos nos ha ocurrido ¿qué pasó? ¿dónde están los drums? ¿qué drums? eso ocurre y sigue ocurriendo entonces un premix de lo que de todos los tracks completos y por favor que antes de enviarlo escucharla no asumáis que hacéis un bounce hacéis un bounce con el output equivocado o no todo está asignado al mismo output y enviáis otra cosa para mí esas son las recomendaciones básicas buenísimo buenísimo que lo pudiste poner en tan corta respuesta ¿hay algún género que no hayas tocado y que te gustaría mezclar o producir? ¿qué retos te quedan? siempre hay cosas que me gustaría probar e intentar ahora mismo de hecho estoy involucrando en eso con un proyecto de Irán con una cosa fascinante realmente fascinante y y tiene es otra manera de entender la música y de de escribir música y de entenderla y de y de arreglarla y de orquestarla y de absolutamente todo por eso me gusta tanto experimentar con diferentes géneros y yo creo que al final incluso en último término los clientes se benefician de ese ejercicio personal de búsqueda personal mía por ejemplo yo cuando trabajé en su momento con con gente muy grande muy a menudo les encantaba que trabajara en cosas tan dispares a lo que ellos eran incluso con alguien clásico que trabajara con alguien tan súper ultra mega pop como Lady Gaga o con quien fuera da lo mismo porque entendían que que traía un skill una habilidad adicional a su a su proyecto de entender otro tipo de no sé no solamente utilización de otro tipo de técnicas de grabación de producción etcétera sino de entender la música desde otro desde otro plano desde otro punto de vista claro sí sí yo también lo coincidieron un gran un gran valor el tener algo que no es lo habitual porque eso aporta muchísimo después bueno te preguntan que si por mezclar utilizas consola y distintos sumadores analógicos sí por ejemplo claro aquí ahora no se ve ahora aquí enfrente de mí tengo una SSL de 48 canales una duality de 48 canales y bueno ves un montón de Outboard Gear atrás tengo también un submixer aquí en realidad sería bueno descompartir la pantalla porque se va a ver mucho más grande lo que están mostrando entonces bueno tengo obviamente los racks atrás todo el Outboard Gear etcétera aquí a ver si puedo hacerlo sin que se caiga el micrófono con el que estoy aquí hablando pero bueno aquí veis que tengo una es una SSL de 48 canales tengo tengo un montón de herramientas digamos para poder para poder trabajar de muchas maneras pero tengo también ciertamente tengo un submixer que es un submixer de 16x2 y en ocasiones mi mezcla final pasa por el estéreo de la SSL y en otras ocasiones es opuesto el SSL la SSL es un color específico para ciertos instrumentos y luego se submezcla en este submixer externo porque no quiero que el resto de elementos pasen por la SSL por ejemplo si tuviera estuviera trabajando en un track de hip hop a veces no quieres que ciertos elementos pasen por la SSL porque a lo mejor suavizas y tan solo por el hecho de pasar por ciertos procesos analógicos de la SSL suavizas ciertos matices sónicos de esos elementos y esos no quiero que pasen por la SSL o viceversa es una cuestión también lo mismo de concepto entonces cambio mi flujo a veces la mayoría viene de la SSL y se submezcla con el resto que va desde Pro Tools a Missa Mixer o al revés los elementos extra que van atrás de Missa Mixer se mezclan en la SSL y ahí ya van al bus estereo y se graban como mezcla final a ver varias preguntas si tienes alguna regla o preferencia específica de dónde ubicar en el panorama cada instrumento de viento es decir la trompeta siempre a la derecha trombón a la izquierda bueno creo que igual contaste que no pero no efectivamente no creo que quedó un poco implícito en el comentario anterior no realmente no y esto lo he visto yo incluso con produciendo cosas más clásicas digamos algunas no tan clásicas algunas más avant-garde trabajando con Arturo Farrell Big Bang en Nueva York haciendo ese tipo de proyectos y te das cuenta que incluso ese tipo de entidades artistas que lo han hecho ya prácticamente todo están abiertas al diálogo no es a veces incluso uno reconoce durante el análisis de del arreglo musical reconoce que a lo mejor se beneficia si haces creas otro posicionamiento de los instrumentos en el cuarto en lugar de hacerlo de la manera tradicional o de la manera inicial en la cual se pensó por ejemplo Arturo Farrell ese proyecto es uno de esos en los cuales moví las trompetas al centro y pusimos los saxos y los trombones ¿sabes? o sea lo cambiamos completamente para ciertas canciones no para todo pero para ciertas canciones ¿qué es trabajo adicional? por supuesto es un kilómetro empezar a mover a todo el mundo y dir wow sobre todo no solamente por los micrófonos que muevas sino que por los headphones por los cue systems las escuchas de los músicos etc pero lo preplaneas piensas ok esto puede ocurrir pensemos que los cables de los headphones de los trombones y los saxos o de los estos tengan la longitud suficiente para que en un momento dado como bloque los podamos mover aquí aquí o aquí en otro este tipo de cosas son muchas de las cosas que preplaneo cuando hago una sesión perfecto bueno vamos a acelerar un poquitito a la hora de producir a un artista ¿qué tenés en cuenta para tomar la decisión de producirlo o no? pregunta tricky pero su misión básicamente el entender qué es lo que quieren lograr y si solamente te dicen si son respuestas monosilábicas sin ningún de hecho no me suele atraer mucho tiene que haber un poquito más de profundidad si te dicen no quiero ser famoso solo obviamente si es alguien que realmente te lo dice con una convicción que dices pero ¿de dónde salió esta marcianada de quiero ser famoso? pero pero lo apoya con algo que es tan creativamente increíble y aunque no sepa explicarlo pero pero dices wow aquí hay un propósito esta persona tiene una misión en su vida tienes que descubrir eso que ese proyecto tenga y ese artista tengan una misión en su vida si no además lo que va a ocurrir es que vas a trabajar en esos proyectos vas a dedicarle un montón de esfuerzo no van a llegar a ningún lugar aunque aunque salgan al mercado o incluso no salen al mercado nunca salen y luego si salen nadie los nadie va a apoyarlos ni defenderlos no es obra trascendente digamos exacto me importa mucho ese concepto bueno una pregunta si puedes mostrar un poquito el proceso de la voz principal si te parece ahora como último último vamos a eso pero antes un par de preguntitas más por ejemplo alguna preferencia de sample rates obviamente me gustan los high sampling rates a no ser que vayas con una propuesta muy muy específica sónica con algo que sea realmente y yo he hecho también ese tipo de proyectos en los cuales hemos experimentado con super low beat rates para provocar otro tipo de sonoridad eso lo hemos hecho y por eso algunos instrumentos electrónicos de ciertas eras suenan como suenan por ejemplo por eso mi event SP2016 que por cierto una de ellas se acaba de trick tab aquí ahí está de regreso suenas a rever como suena porque tiene unas limitaciones de sampling rate y de beat rate muy muy grandes pero pero tiene una sonoridad tan tan específica que es única no hay una respuesta exacta nada nada es verdad ni mentira pero pero sí en general si voy a trabajar en un proyecto que quiero que tenga dimensión apertura que pueda percibir los nuances higher sampling rates perfecto y bueno y las últimas dos antes de volver a un segundo a escuchar la canción si te parece es que estuviste escuchando últimamente que no sean tus mezclas ah constantemente yo estoy constantemente escuchando música que no es mi música y que estuviste escuchando alguna recomendación algo que te guste de hecho tengo me hago me hago compilaciones de hecho tengo aquí algunas de las últimas que estoy escuchando ayer no antes de ayer estoy escuchando aquí una serie de playlists de hecho con uno de mis asistentes nos solemos hacer playlists que vamos compartiendo de de cosas y yo voy añadiendo al playlist pero cosas de lo más que te voy a decir cubriendo todo el rango de estilos de música o sea es que escucho de todo y no sabía bueno nada más bien era por si tenías alguna recomendación puntualmente y si el audio te proyecta imágenes mentales creo que hay un aspecto muy muy visual de todo lo que hacemos sí absolutamente es como y de hecho una canción para mí es como una pequeña puesta en escena es una mini puesta en escena es una mini película en la cual tiene un principio tiene un desarrollo tiene un final de ese plot y en el cual tienes que captivar al oyente y tienes que ayudarlo a visualizar de alguna manera lo que quieres decir y hay gente que no es tan visual y otra que es absolutamente visual yo soy bastante visual también pero sí para mí incluso los sonidos proyectan visualmente algo porque representan un estado de ánimo incluso y un estado de ánimo también se visualiza te proyecta sí algo luz oscuridad un entorno claustrofobia no sé si te parece bien y tenés ganas de compartir un segundito más la pantalla ya con eso lo cerramos escuchar la canción pero quizás hablando un segundo del proceso de la voz a mí me encantaría escucharla de vuelta la canción me parece una maravilla si queréis pongo la canción una vez más sí perfecto o quieres que por ejemplo pongan solo algunas de las voces y luego ponga la canción bueno eso estaría buenísimo bueno pues pues hago eso apenas hay tracks en esta canción ok disclaimer luego que sepas que también hago canciones que apenas tienen tracks no es el caso con esta no es el caso pero por ejemplo cuando aquí tengo por ejemplo el track vocal principal la voz de Cata aclaremos para los que entraron después que esto es Monsieur Berinet la banda colombiana tengo los ojos a nivel de efectos juego muy a menudo con incluso en esta hay pocos efectos comparado con los que puedo tener disponibles para una voz en otras en otras ocasiones juego con muchos layers de efectos de sensaciones de planos por ejemplo en esta canción utilicé una utilicé una lexicon tengo los ojos escuchados de tanto lo escucháis ahí ¿verdad? sí lo estoy escuchando duplicado pero no sé por qué ahora porque tengo abierto este micrófono a ver bien claro sabes que lo que voy a hacer es yo mutearme aquí para que no lo escuchéis doblemente perfecto por ejemplo este es un efecto de rever una una léxica tengo los ojos hinchados de tanto llorar aquí viene otro efecto que es en este caso es la una un eventide también una rever pero un eventide un un room rever tengo los ojos hinchados de tanto llorar luego también utilizo en este caso he utilizado un plate muy muy corto pero no como rever para darle cierto brillo a la voz voy a ponerme aquí en mood para escucharlo yo también primero tengo tengo los ojos hinchados de tanto lo escucháis ¿verdad? como es algo muy cercano que le da una cierta dimensión y también muy a menudo no busco la dimensión busco un brillo busco que haga ok en este caso está un poquito más oscuro no busqué tanto eso pero algo que hago mucho también es aplicar ecualización pre y ecualización post efecto y en otras ocasiones incluso algún tipo de reubicación en el espectro estéreo de ese efecto lo puede hacer un poco de tilt hacia un lado o hacia otro de forma que puedo jugar con cómo está posicionado en la mezcla aquí tengo otro efecto voy a ver qué es no me acuerdo tengo los ojos hinchados de tanto llorar veis este es también como una especie de early reflections small room que está ahí ayudando a generar un espacio una agrandar un poco más esa voz como tal pero no para que se escuche como efecto luego tengo unos delays tengo los ojos hinchados de tanto llorar luego tengo aún más delays pero que aparecen en otra parte de la canción para otras partes de la voz por ejemplo aquí voy a ponerlo ahí este otro es solamente para esa parte de la canción y luego tengo también otro efecto más que decidí añadir aquí no me acuerdo qué es también otro delay y luego de hecho aquí utilicé un Valhalla shimmer dice aquí vamos a ver lo veis el tremendo que tiene pero por ejemplo todo esto en conjunto provoca una sensación muy específica no es no es lo que escuchas como partes individual os dais cuenta que los efectos son diferentes para cada parte de la canción van variando van morfando veis las automatizaciones que existen incluso en cada uno de los efectos esto por ejemplo es una pregunta que me hacen siempre cómo decidiste utilizar una reverb tan larga en la voz o esto si el secreto de utilizar una reverb tan larga es número uno automatización automatizando el retorno el envío a la reverb y el retorno de la reverb de forma que te puedes permitir utilizar una reverb larguísima pero que no se perciba como que es raro que es el gran reto que siempre tiene uno al comienzo uno ubica un efecto le encanta el efecto pero no lo puede utilizar no lo puede utilizar porque suena ridículo porque todos los todas las decays las caídas suenan ridículas suena como esto es sabes es un desparramo de efectos sabes como te sacan de te sacan de te sacan de la mezcla te sacan de donde debieras estar es como tu percepción cambia por completo entonces para mí el secreto es eso mucho la automatización hay apoyos pero muy 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 leves de hecho en esta canción hay algunos apoyos vocales estoy enloqueciéndome hay algún otro apoyo también también luego están también los apoyos de la voz de Santi el calor del río no me faltan la piel por ejemplo le corté la L no necesitaba la L piel quería que eso saliera de la voz de ella son decisiones de producción que vas tomando no vas hilando a medida que lo claro que lo haces volver 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 bueno pues es un poco en esta canción lo que lo que utilizo mucho también a nivel de compresión es a veces dos capas de compresión una una compresión pre-EQ o una compresión o dos digamos dos layers dos capas de compresión dependiendo dependiendo si estoy utilizando algún tipo de ecualización compresión externa puede que tenga incluso otra digital en el canal a posteriori y muy a menudo hay una paralela de forma que mantengo la voz íntegra con un grado de compresión y de integridad sónica que representa lo que quiero lograr pero quiero crear otro tipo de propuesta sónica con otro tipo de compresión más dramática y esa puede ser algo que complemente a lo ya existente y que también se automatice durante la canción que entre salga etcétera de hecho con ese tipo de compresiones combinadas con efectos puedes hacer que la voz esté en un plano se mueva a otro plano regrese a un plano más frontal para otra parte de la canción y es donde vas ganando ese punto de perspectiva ese posicionamiento dentro de la profundidad pero aparte si además lo complementas con efectos puedes hacer que la voz en lugar de estar aquí esté como estirada puede que esté puede que esté aquí y estirada o que esté aquí pero y aún más estirada dependiendo de qué delays le pongas a la voz entonces es todo un juego de jugar en esta dimensión obviamente del exterior pero también jugar en esta dimensión sí una pregunta que no va a haber mucho tiempo de desarrollar pero simplemente por de curioso porque yo trabajo bastante en eso hace muchos años bueno muchos no pero algunos es el tema del Dolby Atmos que está ahora tan de moda es algo en lo que te divierte incursionar o estuviste metido o no vas por ahí en lo más mínimo absolutamente de hecho acabo de mezclar parte del proyecto Alejandro en Atmos y estoy ahora también haciendo un proyecto de Linda Ronstadt y bueno y otros muchos que estoy estoy haciendo de hecho mi cuarto personal porque este es mi estudio personal tengo otros estudios también pero este es mi estudio ya más personal pero incluso en este estudio ya lo voy a lo voy a acomodar ya de inmediato con un sistema Atmos etcétera para mí es se puede convertir en la máxima expresión de la música pero siempre que haya un respeto un respeto al proceso un respeto a qué se quiere lograr con la producción no solamente con la propuesta sónica en qué consiste la producción y cómo lo puedes dimensionar de otra manera digamos que aumentar estamos hablando de aumente reality también como un poco ese concepto de realidad aumentada cómo lo puedes aumentar cómo lo puedes fomentar pero el problema viene cuando va en detrimento de la producción cuando se hace algo tan solo por lo espectacular que es con que suene de forma inmersiva por todos lados pero al final no tiene nada que ver con la canción ni con la música ni con la producción ni con lo que se pretendía lograr sino que te hace sentir raro hay muchas de esas también pero yo creo que con el tiempo ya se está logrando que haya cada vez más y más releases que son espectaculares sí, sí, coincido cuando la tecnología está al servicio de la música y no la música al servicio de la tecnología sí, sí yo la verdad que empecé con eso hace ya varios años y coincido mucho con esa apreciación si te parece hacemos un play completo de la canción y bueno nos despedimos ya realmente más sería un abuso porque hace dos horas que estamos conversando y te valoro muchísimo este tiempo que nos dedicaste un placer aquí va de nuevo desde arriba Tengo los ojos hinchados de tanto llorar y tu perfume en mi almohada se empieza a borrar las flores se marchitaron en mi corazón no para de llover desde que te marchaste el calor del verano me falta en la piel fuimos felices con tanto y con poco también atardeceres dorados en cualquier motel hoy siento el pecho apretado y el invierno me muerde los pies y tú no me llamas se me rompe el alma volverte a ver es todo lo que anhelo pa' mí tú estás primero no te quiero perder volverte a ver ya sé que estamos lejos estoy aquí te espero pa' quererte otra vez volverte a ver volverte a ver todo el día en la pantalla la cabeza se me estalla muero por tocarte una vez más el tiempo va volando y tú no sabes cuándo 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 volverás estoy enloqueciéndome ay dime si este amor es importante estoy enloqueciéndome para ti y si también lo sientes estoy enloqueciéndome por estar a tu lado ya volverte a ver es todo lo que anhelo pa' mí tú estás primero no te quiero perder volverte a ver ya sé que estamos lejos estoy aquí te espero pa' quererte otra vez tus besos tus manos tu pelo enredado tus ojos tu aroma tu piel tu voz arrullándome cada mañana me muero por volverte a ver volverte a ver es todo lo que anhelo pa' mí tú estás primero no te quiero perder volverte a ver ya sé que estamos lejos estoy aquí te espero pa' quererte otra vez volverte a ver es todo lo que anhelo pa' mí tú estás primero no te quiero perder volverte a ver ya sé que estamos lejos estoy aquí y te espero pa' quererte otra vez volverte a ver volverte a ver la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Y bueno, hasta la próxima. En cualquier momento nos cruzaremos aquí, allá o virtualmente. Claro que sí. Muchas gracias a los que han estado escuchando acá. Que tengas una linda tarde. Un abrazo grande. Chao.